Continúa el flujo de migrantes por esta frontera y debido a la cantidad, las instalaciones de la Casa de Migrantes Reynosa Nuestra Señora de Guadalupe ahora no solo recibe a con nacionales. Afuera del inmueble y sobre el libramiento Luis Echeverría se ven a estos grupos, esperando apoyo o trabajo temporal. De acuerdo a datos propios de los albergues, en esta frontera hay más de 1.200 migrantes. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.